Descensos del 1% a media sesión en esta jornada de miércoles en los mercados. Caídas del 1% en el Ibex y también en el resto de las bolsas del viejo continente. A la espera de lo que ocurra esta semana con Grecia, parece que el mercado ya da por descartado y descontado que no se vaya a llegar a un acuerdo en esta reunión que estaba prevista para el viernes. Una reunión que se consideraba la fecha final para zanjar la cuestión. Pues bien, esa fecha final ha quedado pospuesta al mes de mayo y de momento no se espera nada concreto y ningún acuerdo como les decimos para este encuentro del viernes, aunque el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, el ministro de Finanzas, Heleno, dijo este martes que parece que está habiendo cierto acercamiento entre las partes. Con este panorama, la mayoría de los analistas o muchos de los analistas que leemos y consultamos aquí en Bolsamanía creen que es un momento para ser muy cauteloso y también un momento para recoger beneficios y cerrar posiciones. Esto mismo dice el famoso estratega Mohamed El-Erian en una entrevista que le han hecho en Bloomberg. Dice que ahora tiene su dinero en cash, en liquidez y que se ha salido de esos activos que están muy influenciados por los bancos centrales como son los bonos públicos y también la renta variable. Es momento, por lo tanto, de tener el dinero guardado a la espera de alguna señal que invite a volver a entrar en las bolsas. Por lo demás, desde el punto de vista empresarial, hoy están moviéndose de manera significativa distintas compañías que han presentado resultados. Les recordamos que la minorista Tesco ha presentado sus mayores pérdidas en los 96 años de historia que tiene la empresa. Aún así sube un 3% en la bolsa londinense, también está subiendo vuelvo en torno a un 13% tras superar estimaciones y Heineken sube en torno a un 1% tras superar expectativas. Esta tarde avalancha de resultados en Estados Unidos. Los más significativos pues McDonald's, Facebook o Boeing.